La violencia por razones políticas derivadas de la crisis de Nicaragua mostró un repunte en diciembre pasado, reportó el monitoreo azul y blanco, equipo independiente y multidisciplinario dedicado a registrar incidentes de represión, hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes. 374 incidentes relacionados con la crisis sociopolítica fueron registrados en diciembre, una cantidad superior a los 255 reportados en noviembre. En todo el año, el monitoreo registró más de 10.000 incidentes. El asedio aumentó un 600% en diciembre de 2020 si se compara con el mismo mes del año anterior, parte del patrón represivo del segundo semestre del año recién pasado, contra personas excarceladas, parientes de reos políticos y ciudadanos opositores, dice el informe. Policías y personas de civil en operativos combinados son señalados como los perpetradores de este tipo de violencia. Los presos políticos siguen siendo víctimas de la negación de atención médica, el bloqueo a sus visitas, confinamiento en celdas de máxima seguridad y la obstaculización en la entrega de paquetería, denunciaron sus familiares. El preso político Walter Montenegro sufre serias complicaciones de salud por tener alojadas cuatro balas en su cuerpo, pero los custodios le niegan la atención médica, denunció una pariente. A Kevin Solís, otro reo político, lo golpearon y mantienen en celdas de máxima seguridad, denunció su tía Asalia Solís, exintegrante de la Alianza Cívica. A otros, como Edward Lacayo, conocido como La Loba, las autoridades del sistema les retienen la paquetería y a Ernesto Ramírez le negaron su visita luego de que se marcó la piel con la palabra libertad y grabó un video de protesta en su celda. 71 mujeres fueron asesinadas por razones de género en Nicaragua en 2020. La mayoría de los agresores fueron parejas de las víctimas. Los femicidios aumentaron en comparación con 2019, cuando las muertes fueron 63. El estado de Nicaragua se muestra ausente y prevalece la impunidad. Sobre todo en los casos ocurridos en las zonas rurales, advirtió el informe de Católicas por el Derecho a Decidir, que destaca la muerte de 10 mujeres y niñas en la costa caribe. La organización es la única que lleva el conteo de femicidios en el país, por lo que también señaló la falta de datos oficiales que permitan conocer el impacto de la violencia machista, a la vez que demandó fortalecer las leyes y las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Durante sus homilías de inicio de año, los obispos Silvio Baez y Rolando Álvarez y el cardenal Leopoldo Brenes reiteraron las demandas de justicia, democracia y no violencia en un año de elecciones presidenciales y en un contexto de una crisis sociopolítica que persiste en el país desde 2018. Monseñor Baez, exiliado desde abril de 2019 tras recibir amenazas de muerte, habló en Parábola sobre tiranos que se presentan como piadosos creyentes y han intentado recubrir con lenguaje religioso sus inhumanos proyectos, dijo este 3 de enero. Los tiranos quieren dar apariencia de valientes y se presentan altaneros y agresivos, pero son muy miedosos, se sienten continuamente amenazados y son capaces de todo. Mientras el obispo de Matagalpa habló sobre la importancia de una visión de nación. Como iglesia aspiramos a la construcción de una grande y próspera nación nicaragüense, construida sobre los cimientos de la verdad, la justicia, la equidad, la inclusión y administrada por un Estado social y democrático. El cardenal Brenes mencionó la incertidumbre que trae el año electoral y llamó a descartar toda indiferencia, toda confrontación, toda violencia. En nuestro sitio confidencial.com.ni les recomendamos leer el reportaje Las vidas que nos arrebató la pandemia. Son historias de nicaragüenses que murieron a causa del coronavirus. Para sus familiares, los síntomas y complicaciones fueron evidentes, aunque las causas de muerte reconocidas fueron otras, que las autoridades sanitarias llaman comorbilidad. En un intento de reducir las cifras de fallecidos por la pandemia en Nicaragua.